Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño estructural de acero. En la clase lo que vamos a hacer es que vamos a abordar sistemas estructurales y tipos de análisis y diseño. Me imagino que a esta altura ya están ansiosos por empezar a diseñar. Tengan un poco de paciencia, faltan solo esta clase y otra más. En la clase vamos a abordar estos dos temas, sistemas estructurales y tipos de análisis y diseño. Y en la siguiente clase ya vamos a abordar lo que es el manual de AISC y de ese punto en adelante vamos a empezar a diseñar. Es importante que entiendan que es necesario de que primero entiendan cuáles son los sistemas estructurales para los cuales van a estar diseñando y cuáles son los tipos de análisis y diseño que pueden implementar. Recuerden que es una clase de diseño estructural. Entonces no tiene ningún sentido que simplemente les diga, bueno, ahora vamos a diseñar miembros en tensión, ahora vamos a diseñar miembros en comprensión, ahora vamos a diseñar vigas, ahora vamos a diseñar columnas. Sin siquiera saber cuáles son los sistemas estructurales donde esos elementos pueden ser implementados y sin siquiera saber cuáles son los tipos de análisis y diseño que se pueden implementar en esos elementos. Entonces por eso esta clase me parece fundamental. Ok, entonces empecemos. Vamos a hablar primero de los sistemas estructurales. En las clases anteriores mencionamos que las estructuras son diseñadas para combinaciones de carga, aplicable al sistema estructural que se planea diseñar. Tenemos sistemas gravitacionales y tenemos sistemas sismorresistentes. Básicamente, bueno, también tenemos otro tipo de sistemas, pero estos son los más comunes, ¿verdad? En estructuras comunes, estoy hablando de lo más común, tenemos sistemas gravitacionales y sistemas sismorresistentes. También tendríamos un sistema resistente a cargas de viento, pero en este caso, como estamos hablando de una zona sísmica, pues yo vivo en una zona sísmica, pues tiene mucho más sentido hablar desde un punto de vista sismorresistente. Importante mencionar lo siguiente. El sistema gravitacional es la mayoría de la estructura, como pueden ver acá. Acá pueden ver este edificio y el sistema gravitacional es la mayoría. Aquí hay simplemente el sistema sismorresistente. Esto que pueden ver acá es el sistema sismorresistente. La mayoría de columnas y vigas son gravitacionales, lo que significa que estas van a ser diseñadas para cargas gravitacionales, para combinaciones que llevan únicamente cargas gravitacionales. Por otra parte, el sistema sismorresistente va a ser diseñado para combinaciones de cargas que llevan patrones de carga sísmicos. Bueno, entonces, ¿por qué el sistema sismorresistente parece tan poco en comparación con la estructura? Pues no tiene que ser tan poco, puede ser más, pero realmente depende del diseñador. No es necesario tampoco que la mayoría de la estructura sea sismorresistente. Ese es un error típico que he observado, de que muchos diseñan casi toda la estructura sismorresistente. No, no es necesario. Tenemos que entender primero cuál es el propósito del sistema sismorresistente. Y se me ocurre la siguiente analogía, que es muy interesante. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos en un vehículo y ocurre un frenazo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, un frenazo es un cambio en la velocidad. Nosotros vamos a cierta velocidad y de repente, cuando ocurre el frenazo, esa velocidad disminuye abruptamente. Tenemos un cambio abrupto en la velocidad. Eso induce una aceleración, lo cual causa que nosotros nos vayamos hacia adelante. Y si no llevamos el cinturón de seguridad, lo que va a pasar es que vamos a chocar contra el parabrisa. Ok. Entonces, hay una parte específica del vehículo en el asiento que está diseñado para sostenerlo en nuestro sitio y no permitir que choquemos contra el parabrisa. Esa parte específica es el cinturón de seguridad. De igual manera, un sismo induce un cambio en la velocidad en la estructura. Porque veamos, cuando ocurre un sismo, ocurre una dirección, cierta velocidad y de repente se mueve en otra dirección a cierta velocidad y cambios en las velocidades. Eso induce aceleraciones. Esas aceleraciones son aceleraciones sísmicas que son inducidas en la estructura. Y tenemos que tener un sistema que sostenga la estructura en su sitio y no la permite que simplemente pase de viaje y colapse lateralmente. Ese sistema es el sistema sismo resistente. Estos tipos de marcos, tenemos marcos a momento, como pueden ver acá, y marcos a riostrados, son el sistema que están sosteniendo a la estructura lateralmente para esos cambios en velocidad o aceleraciones sísmicas. La diferencia entre los marcos a riostrados y los marcos a momento lo vamos a ver más a profundidad, más adelante, con lo que estamos estudiando un poco de análisis o diseño sismo resistente de estructura de acero. Pero bueno, acá pueden ver que los marcos a riostrados tienen estos diagonales, que son a riostres, se les llaman a riostres. Algunos trabajan en tensión, bueno, trabajan en tensión y compresión. Va a depender de la dirección, ¿verdad? En algún momento lo que quise decir es que, por ejemplo, este podría estar trabajando en tensión y este en compresión y luego esto se invierte, porque recuerden que los sismos son eventos cíclicos. Bueno, en los marcos sismo resistentes lo que van a tener es que estas vigas, por ejemplo, son elementos más pesados, más grandes y tienen conexiones aquí precalificadas, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante y también las columnas tienen que cumplir otros requerimientos, las secciones tienen que ser compactas, etcétera, y todo eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando un poco de diseño sísmico. Espero que queden claros con esta parte. Bueno, esquemáticamente, ¿cómo podemos ver cómo podemos diferenciar lo que sería el sistema sismo resistente de las columnas y vigas gravitacionales? Esto, la verdad, no es nada complicado. Típicamente se hace de la siguiente manera. Cuando estamos refiriéndonos a un marco sismo resistente, lo que tenemos son columnas. Nótese que las columnas siempre están alineadas en la dirección fuerte. ¿Qué significa que una columna esté alineada en la dirección fuerte? Significa de que está alineada en esta dirección, porque en esta dirección, hacia acá, la columna tiene mayor inercia. Estar alineada en la dirección débil significa de que esté alineada en esta dirección. Si se supone de que está predestinada a soportar, digamos, la estructura lateralmente en esta, en la dirección este o este, si le quieren llamar, o en el eje X, si le quieren llamar así, sería la peor forma de colocar las columnas. Son débiles en esta dirección. Ponecto aquí con una vía y tengo un marco débil, porque este es su eje débil. Tiene menor inercia en esta dirección, lo cual significa que la forma más eficiente de hacerlo es conectarlo en su dirección fuerte. Luego, acá se representa con unos pequeños triángulos. Estas vías significa que son vías que son parte del sistema sismo resistente, o sea, son vías que son parte de marco a momento. Acá pueden ver, de igual forma, para este eje A, en ambos ejes tengo marco sismo resistente. Acá pueden ver, tengo marco a momento. En esta dirección pueden ver que estos marcos arriostrados, que son estos marcos que pueden ver acá, acá pueden verlo, y atrás, bueno, acá pueden ver marco arriostrado. Entonces, se representan de esta forma. Ponen las columnas en su dirección fuerte siempre, porque recuerden, en este caso quiero sostener el edificio en la dirección norte-sur, bajo un evento sísmico, y se colocan estos diagonales. Esto significa que este es un marco arriostrado. Ahora, hay un punto muy importante. No significa que ustedes, en una planta estructural, ya en plano, van a encontrarse esto de esta manera. Esto es algo esquemático para el diseñador, nada más, para el proceso de diseño. Luego, en la construcción, el constructor puede saber cómo va a construir estos marcos. Lo único que requiere es cuál es el tipo de vía, cuál es el tipo de conexión, lo tiene que decírsele, es un marco a momento, no necesita saberlo realmente. Si es lo suficientemente hábil, se va a dar cuenta, viendo el tipo de detallado y todo, pero no se le coloca al constructor. Eso es muy importante. Bueno, por otra parte, si vemos a una planta de entrepiso, pueden ver cómo estas columnas, bueno, en este caso también, estas columnas, todas estas son gravitacionales. Todas estas, ¿verdad? O sea, esta y todas las que vienen en esta línea, esta y todas las que vienen en esta línea, este gravitacional, este gravitacional también, esta y esta, todas estas son gravitacionales, ¿verdad? Son las que forman parte del sistema sismo resistente, no son gravitacionales, el resto son gravitacionales. O sea, que se diseña para carga muerta o carga viva o cualquier otro tipo de carga que sea del caso gravitacional. Bueno, dicho eso, ya sabemos que todas estas columnas son gravitacionales. Y aquí pueden ver estas vigas, todo este entramado de vigas que pueden ver acá, también son gravitacionales. Las únicas sismo resistentes o sísmicas, que son partes de marco a momentos, son estas que tienen los triángulos acá. Esto viéndolo en un entrepiso. O sea, que estas vigas gravitacionales también se diseñan para combinaciones de carga que involucran simplemente patrones gravitacionales. O sea, carga muerta, carga viva y otro tipo de carga, ¿verdad? Que a veces pueden tener como carga de techo, etc. Depende a lo que estén viendo. Adicionalmente, todos los sistemas estructurales incorporan algunos de los siguientes componentes. Tienen miembros a tensión, tienen miembros a compresión, miembros a flexión, miembros a fuerzas combinadas y conexiones. Ok, lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Estos sistemas estructurales, por ejemplo, estos sistemas sismo resistentes o sistemas gravitacionales, tienen algunos de estos componentes. O sea, dentro de ese sistema estructural tiene componentes. Y esos componentes pueden ser miembros a tensión, compresión, flexión o a fuerzas combinadas y conexiones, que también son componentes. Vamos a estudiar cada uno de ellos. De hecho, primero vamos a estudiar miembros a tensión. Luego de eso vamos a movernos a conexiones, ¿verdad? Las conexiones más sencillas, las que se utilizan en miembros a tensión. Luego vamos a movernos a miembros a compresión. Luego a miembros a flexión. Luego a miembros que van a fuerzas combinadas. Que vamos a abordar flexo-compresión. Y luego vamos a regresar a conexiones, cuando ya estemos hablando de conexiones a momentos, que es un tema más avanzado, vamos a estar hablando de eso más adelante en el curso. Ok, en mi opinión las conexiones son el eslabón más importante en los sistemas estructurales. ¿Por qué? Porque son los que mantienen los elementos juntos. Si algo no va a fallar y no queremos que falle, es la conexión. La conexión es lo más importante. Si nos vamos a preocupar por el diseño de algo, es el diseño de la conexión. Ok, una viga puede fallar, no pasa nada. Si falla una conexión, es la catástrofe. La conexión es muy, muy importante. Es el eslabón más importante en el sistema estructural. Espero que les quede claro eso. Nunca tomen a la ligera el diseño de una conexión, jamás. Entonces, acá tienen que hacerse conservadores siempre. Bueno, ya básicamente les expliqué que es una conexión, pero si quieren una definición más formal, las conexiones son regiones de contacto entre elementos estructurales, las cuales se aseguran de que todos los componentes trabajen juntos como una estructura. Y por esa razón, como les digo, son el eslabón más importante. Bueno, entonces, ahora hablemos de cada uno de los componentes. Primero hablemos de los miembros de atención. ¿Qué son los miembros de atención? Los miembros de atención se encuentran típicamente como componentes de armadura, por ejemplo, cuerda y alma. Lo que estoy diciendo es de que si nosotros tenemos una armadura, recuerden que esa armadura va a trabajar en tensión y compresión. Entonces, algunas de las cuerdas de la armadura van a tener una cuerda en tensión, van a tener una cuerda en compresión. Y esos diagonales, que son el alma de la armadura, algunos estarán en tensión y algunos estarán en compresión. Entonces, ese es un ejemplo básico de miembros en tensión y miembros en compresión. En este caso, nos estamos enfocando en miembros en tensión. Estén claros que la armadura va a tener miembros en tensión. También en vigas de alma abierta. ¿Qué son las vigas de alma abierta? Son unas vigas de tipo Joyce. Parecen armaduras, pero son más ligeras. Y de hecho, también tienen diagonales. También tienen una cuerda superior. También tienen una cuerda inferior. Y pues tienen parte de ella trabajando en tensión. Entonces, también en ese caso serían miembros en tensión. Bueno, adicionalmente a eso, también los diagonales en sistemas de arrioste son miembros en tensión. Lo que quiero decir es que recuerden, cuando estábamos hablando de estos marcos arriostrados, les dije que estos diagonales en algunas ocasiones van a estar en tensión. En otras ocasiones van a estar en compresión. Va a depender de la dirección del sismo en ese momento específico. Bueno, ¿qué más? Ahora, tensores para balcones, por ejemplo, como pueden ver acá. O sea, estos tensores son miembros en tensión. Mezzanini o pasarela. O sea, también hay tensores para Mezzanini o pasarela que también son miembros en tensión. Bueno, ¿cómo se analizan estos miembros en tensión y cómo se van a idealizar? Bueno, primero se idealizan como articulados. Lo que significa que no pueden transferir momentos. Esa es una suposición importante. Entonces, aquí pueden, por ejemplo, tomar esta cuerda de esta armadura. Es decir, esta en tensión. Entonces, lo que van a decir acá es que está articulada en cada uno de los extremos. Por lo cual, la transferencia de momentos no está permitida. Y esta es la idealización básica de un miembro en tensión. Ahora, si toman en cuenta estos tensores que están acá, entonces, de igual forma lo pueden idealizar de esta manera. Con conexiones articuladas. Estos son miembros en tensión. Bueno, ahora los miembros en compresión. Los miembros en compresión normalmente son columnas, puntales o postes. También son utilizados como alma o miembros de cuerda en armadura. Y vigas de alma abierta, como les dije, recuerden que las armaduras van a tener miembros en compresión. Normalmente, por ejemplo, si esta es la cuerda inferior, la cuerda superior normalmente está en compresión. Entonces, sería un miembro en compresión. Bueno, la aplicación más común es como miembros verticales en toda clase de edificaciones. O sea, como columnas. La forma de idealizar estas columnas o miembros en compresión es de la misma manera. Vamos a idealizar conexiones articuladas. Que no haya transferencia de momentos. O sea, que van a estar trabajando únicamente en compresión. Ahora, estén claros que no todas las columnas van a trabajar únicamente en compresión. ¿Verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero algunas sí van a ser únicamente en compresión. Como en este caso que tendríamos acá. Si suponemos de que esta conexión no se está conectando, valga la redundancia, a momento a la columna. Y luego todo eso les va a quedar más claro. Pero si vieron un poco de análisis estructural, están claros de lo que es una conexión a momento. Y pueden recordar que hay ciertas conexiones que son únicamente a corte. Las cuales no transfieren momentos. Y en ese caso podrían decir de que la columna está trabajando únicamente en compresión. Bueno, con los miembros a flexión. ¿Qué es un miembro a flexión? Bueno, un miembro a flexión es una viga. Ok, entonces, pero ¿qué es una viga? La mayoría de la gente no tiene ese concepto muy claro. Una viga es un elemento que responde a cargas perpendiculares aplicadas a ella. Desarrollando momentos flexores o esfuerzos de flexión. Eso es una viga por definición. ¿Una viga debe ser necesariamente horizontal? No, el concepto de viga es el que les acabo de dar. Ahora, sucede que la mayoría de la viga y en edificaciones son horizontales. Pero no necesitan ser horizontales para hacer viga. Ese es el concepto de lo que es una viga. Otro punto importante es que dentro de las vigas podrían ocurrir otros efectos secundarios. Tales como fuerzas axiales y torsión. Pero normalmente estos son mínimos. Acá pueden ver en este entrepiso, pueden ver una viga, ¿verdad? Y normalmente se puede idealizar como esta que está acá. Y si es una viga de acero conectada únicamente a corte, pues se puede idealizar como simplemente apoyada. Bueno, ahora hablemos de miembro a fuerzas combinadas. Cuando hablamos de miembro a fuerzas combinadas, el caso más común son columnas a flexo-compresión. Por ejemplo, si tienen conexiones a momento en un marco, en una estructura, lo que sucede es que esas columnas van a experimentar momento. Van a experimentar axial y van a experimentar corte. O sea que tienen una combinación de distintas cargas. Y es un caso bastante común tener columnas a flexo-compresión. O sea, las columnas únicamente a compresión sí existen, son columnas gravitacionales. Pero también tenemos un gran número de columnas a flexo-compresión. Bueno, acá pueden ver la idealización de las columnas a flexo-compresión. Ellas tienen un momento, tienen un axial y tienen un cortante aplicado en cada uno de los extremos. Ese es el concepto de algo que está en flexo-compresión, en este caso una columna. Y son el ejemplo más común de miembros bajo fuerzas combinadas. Ok, entonces ahora hablemos de las fases del análisis estructural. Esto es muy importante, porque para poder diseñar primero tenemos que analizar. El análisis es muy raramente o prácticamente nunca un fin en sí mismo. Más bien es casi siempre una herramienta para el diseño estructural. Lo que queremos decir acá es de que el análisis estructural sí es importante, pero no es el fin. Es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? El fin es el diseño estructural. Existen tres fases en el análisis estructural previo al diseño. Estas fases son muy importantes. Una es el modelado, la otra es la computación y la otra es la interpretación. Y vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Qué es el modelado? No se refiere a un render tridimensional en un programa de computadora. No se confundan. Dibujar no es modelar. Modelar es asignar propiedades matemáticas a una serie de elementos o a un elemento específicamente. Eso es modelar. No necesitan tener un programa tridimensional, un render tridimensional de computadora para decir que esto es un modelo. Un modelo no es necesariamente eso. Dibujar algo no es modelarlo en términos de análisis estructural. Bueno, la fase de computación creo que la entiende la mayoría. Luego de tener el modelo vamos a hacer cálculos sobre ese modelo. Esa es la fase de computación. Y la de interpretación también la vamos a abordar, que es lo que viene luego de hablar de lo que sería el modelado. Como les digo, no me voy a detener en la computación porque la mayoría lo entiende. Normalmente la computación se da a través de una computadora haciendo análisis matricial directo, que fue lo que aprendieron a hacer en análisis estructural. Bueno, algunas partes importantes y muy fundamentales en la parte del modelado. El modelado es la parte más fundamental si estamos lidiando con el análisis y diseño de estructuras. ¿Por qué? Porque en la mayoría del tiempo no nos engañemos, vamos a utilizar una computadora. Entonces nuestro mayor esfuerzo debe estar en tener un modelo que sea creíble, un modelo que esté muy bien implementado y que capture aquellos efectos que estamos tratando de capturar. Para ello necesitamos tener muy buen criterio ingenieril. Modelar no es simplemente venir a dar un plano y modelarlo o dibujarlo en un programa, ¿verdad? CP, ETAB, SAP, Visual Analysis, RISA, cualquiera. No, eso no es modelar, no es simplemente agarrar todo y transferirlo y hacerlo igualito en esos programas tridimensionales. No se trata de eso. Modelar es algo muy, muy importante que tenemos que saberlo hacer muy bien. Entonces, algunos aspectos fundamentales. Un modelo analítico debe capturar los aspectos importantes del comportamiento de la estructura real. Un modelo eficiente lo hace con suficiente precisión. Economía y nivel de detalles para propósitos prácticos. Ok, acá no se confundan. Economía no se refiere a que no cuesta dinero, aunque es más barato. Estamos hablando en términos de ciencia de computación. Estamos hablando que no va a consumir demasiados recursos. Entonces, no se trata de hacer un modelo idéntico, ¿verdad? Con todo lo que puedan ver en la estructura real y hacerlo por elemento finito y hacerle un montón de mesho y un montón de cosas que ustedes quieran hacer. Eso es un modelo que no es nada económico y que probablemente ni siquiera es necesario. Entonces, debemos de saber modelar. Como les digo, un modelo eficiente lo hace con suficiente precisión. Captura ese comportamiento fundamental con suficiente precisión. Economía y nivel de detalle para propósitos prácticos. Esto es importante. La practicidad. Tenemos que ser prácticos. No debemos de abusar de la herramienta que tenemos ahora. Bueno, un modelo no tiene que ser exacto y nunca lo será. Así que no se engañen. Ningún modelo va a ser exacto. Aunque tratan de hacerlo igualito, no será exacto. Un modelo casi siempre será uno que consta de elementos nodales que consisten en nodos rígidos conectados por elementos deformables. Ya les va a quedar claro. Pero básicamente recuerden que cuando están modelando en un programa, lo que hacen es que generan nodos y unen esos nodos con elementos. Esos elementos son deformables, no son rígidos. Y eso es lo que tienen normalmente en la mayoría de programas de computadora. El trabajo más importante es elegir elementos apropiados y asignarles propiedades tales como rigidez y resistencia. Esta es una tarea desafiante y requiere habilidad y buen juicio. Acá es donde me quiero detener un poco. Porque muchos creen que solo por venir y generar secciones en un programa y luego simplemente dibujar y asignar esas secciones donde se supone que van según el edificio y hacer todo el modelo tridimensional idéntico ya tienen un modelo que es preciso. No. La parte de asignar las propiedades necesarias a los componentes necesarios es una parte que requiere buen criterio de ingeniería, buena habilidad. No es cualquiera el que lo puede hacer. No se confundan. Ir a tomar un curso de un programa de computadora, de eso no los va a volver inmediatamente expertos. Porque simplemente lo que va a pasar es que en algunas ocasiones van a obtener resultados basura y ni siquiera se van a dar cuenta. Entonces es importante que puedan manejar esta parte. Otra cosa importante mencionar es la siguiente. Solo porque un modelo se parece a la estructura en cuestión no significa que tendrá el mismo comportamiento. Como ya les expliqué, pueden hacerlo igualito, pero si no tienen el criterio de saber asignar a las propiedades adecuadas, a los componentes adecuados, no va a tener el mismo comportamiento, aunque sea idéntico. Renders gráficos bien elaborados de una estructura son muy bonitos y pueden ser útiles. Sin embargo, un modelo analítico que luce como la estructura real no necesariamente se comporta como esta. Y les acabo de explicar eso también. Por muy bello que lo vean e idéntico que parezca, según lo que vieron en plano, o se parezca a su modelo de SketchUp que tienen y luego lo comparan con su modelo, no sé, SAP o ITAP. Si se ven idénticos, no significa que van a obtener los mismos, que van a obtener unos resultados acorde a la estructura real o cerca de lo que deberían de obtener de la estructura real. Probablemente van a obtener resultados, como les digo, basura, si no saben asignar las propiedades adecuadas a los componentes adecuados. Y nada de esto me lo inventé. De hecho, esto viene de un texto de una de las personas que escribe esos programas de computadora. Así que es muy importante que mantengan estos criterios en mente. Ok, entonces, ¿cómo luce un modelo? Bueno, de la siguiente manera, pueden ver nodos rígidos conectados con un elemento deformable. Aquí pueden ver, asignadas las cargas, asignadas las condiciones de apoyo. Este es un modelo analítico realizado en el programa Mazdan 2. Ok, la parte de la computación ya la conocen. Ya saben, la mayoría de los programas de computadora van a hacer un análisis matricial directo, que fue el que estudiaron en el análisis estructural 2. Entonces, esa parte me la voy a saltar y vamos a la interpretación, que es muy, muy importante. Cuando estamos trabajando con programas de computadora, la parte del cálculo se lo dejamos al programa. Nos interesa ser muy buenos y hacerlo de la manera más correcta en la parte del modelado y de la interpretación. Eso es lo que más nos concierne. La finalidad de la fase computacional es un set de resultados para el modelo que nosotros implementamos. Estos resultados consisten principalmente en desplazamientos de los nodos, fuerza en los elementos. Porque piénsenos, normalmente nosotros corremos nuestro análisis y lo primero que vamos a hacer es ver que los desplazamientos en los nodos, si o no, supongan que estamos haciendo un análisis sísmico de una estructura, debemos de comparar contra el desplazamiento permitido en el nodo, o la deriva del piso, ¿no? Recuerden eso de análisis estructural. Entonces, lo que hacen es ver cuál es el desplazamiento relativo entre niveles en su modelo, y calculan su deriva y comparan. Entonces, eso es una de las primeras cosas que vamos a ir a ver siempre. Además de eso, vamos a ver fuerza en los elementos axiales, portantes, momentos. Ahora, el desafío está en qué? Está en utilizar los resultados obtenidos para tomar decisiones de diseño para la estructura real. Recuerden que esos resultados es para un modelo de una estructura, que no necesariamente va a comportarse exactamente como la estructura real, y nunca lo va a hacer. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en mente. Ahora, es importante considerar el propósito del análisis e interpretar los resultados de forma tal que sea coherente con el propósito. Lo que quiero decir con esta parte es que si, por ejemplo, ustedes dicen que hay una estructura completa, y recuerden, una armadura va a ser un elemento que normalmente va a estar soportando cargas gravitacionales, es un elemento gravitacional, y ustedes crean un envolvente donde tienen sismos, tienen de todo, corren eso, y ven que la armadura no es suficiente, y está fallando en algún caso, en alguna envolvente que involucra sismo, no tiene ningún sentido, porque no es coherente con el propósito. El propósito es que esa armadura trabaje gravitacionalmente, y si la están haciendo fallar sísmicamente, no tiene ningún sentido, porque no se supone que trabaje así. No es su propósito. El sistema sismo resistente, según un código, está diseñado para, y debe ser diseñado para, para soportar el 100% de la fuerza sísmica. Los elementos gravitacionales deben de ser diseñados para soportar cargas gravitacionales. Entonces, primero tienen que tener un propósito para poder interpretar esos resultados de manera coherente. En la mayoría de los libros de análisis, los resultados de un análisis son deformadas y diagramas de momento y cortantes, ¿verdad? Estos pueden ser interesantes, pero también podrían ser no tan útiles para tomar decisiones de diseño. Para tomar decisiones, es necesario pensar en términos de demanda y capacidades, o sea, relaciones de plegación. Eso es muy importante y lo voy a explicar más adelante. Pueden haber errores muy a menudo en el modelo analítico, y posiblemente en la computación numérica. Es importante chequear si los resultados lucen razonables. Lo que significa esto es que ustedes no pueden simplemente, sin tener experiencia en análisis estructural, sin haber hecho muchas veces análisis a mano de estructura indeterminada, entender el comportamiento estructural, entender todo el espectro del comportamiento estructural, haber probablemente programado por su cuenta análisis matricial directo, aunque sea en marco, en dos dimensiones, en armadura. Si no tienen esa experiencia, no tienen ese sentimiento de cómo trabajan la estructura y poderlo razonar solo con verlo, no pueden simplemente venir a utilizar un programa de computadora, correr un análisis y simplemente utilizar lo que saquen de ahí, porque podrían estar obteniendo resultados que no son razonables y no se van a dar cuenta. Bueno, otra cosa importante, siempre debemos tener en mente que los resultados son para el modelo analítico, no para la estructura real. Eso ya se los deje muy claro. El modelo analítico nunca será una representación exacta de la estructura real, y no necesita hacerlo. Debe ser, sin embargo, lo suficientemente cercano para propósitos prácticos. Y recuerden, siempre practicidad. No se trata de hacerlo idéntico y venir y hacerlo por elementos finitos y gastar recursos computacionales que no tienen ningún sentido de gastar en una estructura, probablemente de tres niveles. Van a venir y van a querer correr un análisis de tiempo, historia, con un acelerograma sintetizado, y van a ver todo el comportamiento estructural y lo van a modelar inelásticamente en un edificio de tres niveles que pueden simplemente diseñar por un análisis estático equivalente. O sea, ¿qué sentido tiene? No tiene ninguno. Ok, entonces ahora vamos a hablar de demandas y capacidades. Creo que vamos a hablar de esto porque es bastante importante. El análisis estructural es una herramienta para evaluar el desempeño de una estructura. Este desempeño puede ser principalmente en serviciabilidad bajo carga que ocurren comúnmente. y seguridad bajo carga más extrema. El desempeño es casi siempre evaluado comparando demanda y capacidades. O sea, cuando vamos a hacer un diseño por desempeño, lo que tenemos que comparar son las demandas versus las capacidades. Ejemplos de demanda y capacidades. Si, por ejemplo, a mí me importa la deflexión en un punto, algo que me concierne para la serviciabilidad, ¿cuál sería mi valor de demanda? Mi valor de demanda va a ser la deflexión calculada en ese punto por mi análisis estructural. Ahora, mi capacidad va a ser la deflexión admisible en ese punto. Entonces, esa va a ser mi relación demanda-capacidad. No únicamente tiene que ver con resistencia, puede también ver con deflexiones. Ahora, si la resistencia a flexión en una viga, por ejemplo, es una preocupación para la seguridad, ¿cuál podría ser un valor de demanda? El momento flector que calculamos, que viene del análisis estructural. Ahora, la capacidad es la resistencia a flexión de la viga. Esa va a ser mi relación demanda-capacidad. Otro punto importante es, por ejemplo, si la cedencia o fluencia de la estructura está permitida, o sea, el comportamiento inelástico, ¿cuál podría ser algo que me concierne? Si la cantidad de cedencia o fluencia, verdad, o comportamiento inelástico, excede el límite dúctil. ¿Qué es el límite dúctil? Es la habilidad de ceder sin pérdida excesiva de la resistencia. En ese caso, un valor de demanda, ¿qué podría ser? Podría ser el desplazamiento o rotación inelástica que calculamos del componente por nuestro análisis estructural. Y la capacidad correspondiente podría ser el desplazamiento o rotación permisible para ese elemento inelásticamente. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a detener en este punto. Esta clase originalmente estaba concedida para ser una sola clase por motivos que estoy viendo que el video se está alargando demasiado y se va a volver demasiado cargado para ustedes y demasiado aburrido, pues decidir separarlo en dos partes. Realmente es una sola clase, pero va a estar separada en dos partes. En la siguiente clase, vamos a ver distintas clases de diseño que podemos utilizar como diseño por desempeño, diseño directo, diseño elástico por resistencia, diseño inelástico por resistencia, diseño sísmico por resistencia, diseño por capacidad, diseño por deformación, diseño sísmico por deformación y finalmente un resumen para que se entienda cómo se implementan los distintos tipos de diseño y en qué caso se puede utilizar un tipo de diseño y en qué caso se puede utilizar otro tipo de diseño. La siguiente clase, que es la segunda parte de esta misma clase, pues va a abordar todo esto, va a ser una clase bastante interesante. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios, ya saben. Por favor, si les gustó el video, compártanlo. Me interesa ahora que lo compartan mucho para que mi canal siga creciendo y poder ayudar a muchas más personas. Bueno, si tienen cualquier duda y han sido mis alumnos, ya saben que tienen mi número de WhatsApp y mi correo, me pueden escribir la duda de la manera que prefieran. Y si no han sido mis alumnos, pues ya saben que mi correo siempre está en la descripción del video. Estoy abierto a cualquier clase de duda. Una vez más, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.